Gracias por preguntar. Cuando hagas una recarga de celular, te aconsejo que lo hagas prestando mucha atención. Una vez envíes la recarga, no hay ninguna manera de revertir o reembolsar esta transacción. Solo tendrías que llamar a nuestro número de servicio al cliente, 800-953-0311. Así que cuando vayas a añadir fondos a tu celular o el de otra persona, hazlo con tiempo y verificando sobre todo el número de teléfono móvil. Y después, a disfrutar tus minutos y datos.